Deja de jugar a eso, me han tirado cosas Yo soy tu gatita, tu gatita Ay, me he eléctrico Oh my god Está muy abierto, ¿no? Me gusta Uy, me han abierto como una piña Uy, pues al oro con las Jinx Ay, que me muero Me ha detectado un dronato Te escucha el de este ¿Cómo era para agacharse? Pinchado Eh, me está un dron ahí Se me ha vuelto a pinchar Cocina, trocho Hola Hola, ¿qué haces? ¿Qué tron? Ha entrado cocina Ahí lo bajaron La IANA y el termite Hay uno haciendo rape En la bomba Hay uno en la bomba Se va abriendo la pared el termite Eh, me ha prende atrás Muerto Cuidado que tiene más mujer o el dron en tu piel Ay ¿Cómo voy tan alto de pin? Yo tengo uno haciendo rape Por ahí, en la puerta de ahí En la ventana Y está la casa abierta El defu está... Ahí, ojalá ¿Había uno en dragón? Portable, portable ¿Qué robada? ¿Qué robada? ¿Qué robada? ¿Qué robada? ¿Qué robada? ¿Qué robada? Creo que... En una me vas a dar como haces antes con la mira Y vas a trolear otra vez Hay que coger la cámara y activar la del culo Hugo, espérate Es una novia Que se me olvida que es su Iván Y tú Ven aquí Ah, eh Entraba un dron Trochez por literas Han abierto por ahí una ventana Hay una arriba en la caja Trochez Es que no te puedo mirar más Tienes uno ahí Te asoma, te vas a salir por la puerta Ha roto el dron Es que Juego de mierda Te lo juro Le doy una puta cabeza Uy, hay una finca, eh Se han chutao Esta puerta atraviesa También tendrá La finca... Hay una nomad Finca en fin, fondo Dos Hellback Bueno, mira tú Veis arriba Veis bajas marías No tengo cámara Va a intentar abrir ahí atrás Supongo Ya están abriendo Pues estaría bien saberlo, eh Me gustaría saberlo, pero... Un abierto, eh No asumeis mucho de... Por la puerta Por la puerta, por la puerta, chavales Chavales Que no, no en la puerta ¿Cómo que no? Que no? No, no, no Joder, que han abierto, tío Se han abierto allá Te cago en la... Te lo he dicho tres veces Te lo he dicho tres veces Te lo he dicho tú Mátalo Puerta, puerta, puerta Ahora sí Puerta, entra por la brecha Por la brecha Por la brecha detrás de la mira Me cago en Dios Uno, chavales Ahí, ya está No pasa nada Detrás del tron... Bueno, pineaos ¿Se te abre uno? Vale Vale Taba Pero a ti te hasta tú A nadie te atras Si, la verdad que lo he dicho varias veces Pero... Me van a estar tirando nomads Van por bidones y eso Cero atrás Lo he hecho Han entrado por arriba Por... Donde pulse, creo Luego pasos por ahí Sé más que oigo Y una nomad cortando cosas En baños En baños Si, uno y dos Por la dronera, eh No, no, no... Ahí... Acaban de romper la cámara de aquí, Sara... Top dragon Acabas el back Vale... Preparando sensual Para que tenía otro Nada, se está comiendo un filipino a la vez que mata Ay... Ay... Ah, sí, hay otro No lo he visto, era... Julio Lo que había visto era el pasillo de aquí de Tintras Quedo corriendo Ahora el taquillas, trochazo Los coches locos Los coches locos Preparando sensual ¡Sobre, yo estoy en un carregador! Ainda hay un agente enemigo vivo Este no sabe cómo funciona una mira, creo Impresionante, impresionante ¿Por qué le has dado a las flores, ah? Pregunto, eh Para demostrar que tengo ainti Ah, vale, vale Me ha dolido, pero la verdad es que entiendo Tu mentalidad Pues no, no, no No tienes que entender No, no, ahora vamos a hacer el fast plan, venga Pues ahora no Ya, ya no digo Sí Ahora no queréis Ahora que digo que sí, no No estoy preparada ¿Veis por qué no lo he hecho? Ya, ya has forfendido mi ego Sabía que ibais a contestar eso Por eso he dicho que no hacemos fast Claro, claro Hop, hop No, hay uno al fondo en... Tragaperras Un arcades, caquita Cuidado que hay frausta Entonces no puedo abrir Me quito un poco de... Me quito un poco de... Me quito un poco de... Desion está en punto No hay electricidad El desion en el baño Gatita Sí, tengo uno en la ventana, eh Gatita, zoopea Que no hay nadie en B ¿Cómo? Métete en B, no hay nadie Nos podemos meter en B Me meto con gatita en B Si podéis rotar es... Espera que he roto Dos en arcade, eh ¿Has cortado ahí? Sí Me ha cruzado Vale Fepazo, tío Qué cojones Creí que habías limpiado esto Planta, planta, planta Tanta idea Como un coño me ha rebotado a mí, tío No tiene sentido ni flash ¡Ey! Se ha comido Se ha salido Están los dos ahí, eh Están los dos ahí He metido otra estas atrás, eh Me la pega, tío Es que es... Me la drope, tío Se muere el puto guiri ahí, tío ¿Ha vuelto piqueado o qué? Esto se me ha dado, ¿no? Esto se me ha dado mal por alcalde El defensor recomiendo comprar Cap-can ¿Cómo que ni uno? Cap-can está de puta madre Azami Azami es una pasada A ver, me rompieron el drone, así que voy a dronear desde el dinero Moni nadie, baño de boni nadie ¿De boni? Tornadie Hay alguien correteando, sí Está el Vigil, ¿vale? En medio Cerca de mi, cerca de Arcade Está en Arcade ¿Alguien puede abrir esta hatch? Arcade, ¿vale? El Vigil A ver si se le pasa la habilidad Cerca de Arcade, le he perdido la pista El Vigil El Vigil está en Arcade El Vigil está en Arcade El Vigil está en Arcade Se va para abajo ¿En las amarillas? ¿En las amarillas? ¿Abajo? Creo que sí Es que no lo digo O sea, está invisible Pero juraría que sí Porque no lo detecto ¿Y la cabeza? ¿Dónde está la... La Frost está en Servidores ¿Qué Servidores? ¿Dónde plantábamos antes? ¿Por donde entraste? Sí, ahí Es el Servidores A ver Habría que detener a esa Frost Podéis quitar el mute de aquí Back Está en baños el... Cuidado con la Frost Que sigue arriba Fuce, fucea por aquí Que caiga... La Frost está... En la Frost está... SSTU Es que están buscando No me gusta Si, ahí en pin 1 With you, with you Zero, with you, with you With you Y le fallo No sabía... No lo he visto ahí Creo que no suba el Vigil, eh Yo tengo drones, pero... Creo que tienen hecha mi rotación con mira Esa Suena alguien Dragón Y le ha subido Dragón Nos quedan 30 segundos, eh No sé, os ha sido un Sound Call, eh No sé... Se la mute... 20 segundos... Tenéis la hatch abierta Sí, yo creo que me voy a tirar No sé... Trata, trata No. No tenéis el Diffuse a ninguno Esa mira está abierta ¿Venéis... ¿Venéis el Diffuse? Aliados neutralizados Sobrevive. ¿Hay alguien? A tu derecha no, me han roto el tema. Al villan lo está curando el Dock. Ah, y me mata a mí, vale. No, me ha matado a mí, tranquilo. Me han matado súper absurdo. A mí te han hecho pre-fire a ti y me han dado. Esta era, estoy main subiendo. Abajo de main, creo que hay dos abajo de main. ¿Es alguno más cerrano? Sí, he escuchado como que hicieron alguna ventana. Había dos. Vale, voy a seguir aquí en Rapper a ver si viene. Hay uno en las escaleras. El billet. Me trajo. Ah. Te voy a bajar la puerta, me voy. ¿De qué río? Sí, no lo mejor, eh. Derecha. Vale. Yo creo que puedes entrar y cargarte al bandit, eh. Estaba detrás de bomba ahora. Sí. A ver. Está cerca de la brecha. ¿Es el bandit? Está cerca de la brecha del Dock, ahí. Quiero un drone atrás. Un drone y uno. Me da cobertura. Prega. Te subo a escaleras, escaleras, escaleras. La derecha de atrás, eh. No, las de main, las de main. Si está de alcohol. Main, main. Ministers, main. 15 segundos restantes. 10 segundos. Lo has oído, ¿no? Vale, bien. Enimigos eliminados. Son aliada, bien suscetida. Ha fallado ahí una criminal. 10 segundos. Instalando alarme. 5 segundos. 2. Dos enemigos localizaron a bomba. Preparate a combatre. No te lo que me pica el nombre esta. Undoarket. Me daré el triple. 34. Se 4 colocada. No te lo que me pica. Que eres ahora entrenador Pokémon. Ajá. Sí. Pues me estaba viendo la Twitch Cap, antes de decir que me quiera salir. Trampo arrascado, creo Si, el coche No has muerto y tampoco No, no les he pillado con el F4 Hay un escuro No puedo hacer nada, porque no, a lo largo No le he dado tiempo para que me cae ¿Qué han abierto? ¿Me entra el Monty? Es muerto, tengo sedación Coche, eso has dicho Tengo al Monty tocado conmigo El Monty muy tocado Por arriba, la hacha arriba a Dragon Uno de vida, el Monty ¿Han trao? La hacha estaba arriba a Dragon Vanity, voltea la puerta tu, sin piquear Espaldea uno de aquí Espaldea uno de aquí Eh... Un Dragon Cuidado que no vuelva adelante Cuidado que no te vea por el agujero del dron ¡Ay, Dios! ¿Dónde te ha acojo? Cuidado, en la puerta Te he cerrado con barricada al otro lado Te voy a hacer pre-fight lo más seguro Si, va a dronear No juegues tan encerrado, no juegues tan encerrado Se juega mejor el movimiento No se District Está visto, eh? Está dentro, izquierda ¿No entro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Quenete! O sea que ya es... injugable. Está droneando, Fran, creo. Pero no nos habla. Fran, háblanos. Tiene que estar por el mismo lado de la Frost. No veo nadie en esta zona. Vamos a droneciendo, droneando el otro lado. Ay, no me lo puedo... Joder, putos bugs. Putos bugs de mierda, tío. Eh, la Frost en la escalera. Está bien. ¿En la escalera? Se ha bajado, ha costado un poco y se ha tirado. No, sigue en la escalera. La Frost también está por la escalera, creo. Se ha bajado en la escalera. ¿Pero no es la Frost la escalera? Sí, sí, era Frost la escalera. Vale. Se la mira ahí, putos. Corta escaleras, porfa. Corta escaleras, corta. Dos muertos en punto. ¿Puede abrir alguien la hatch? No, no, no. Pero os para ti ganas. Vete, 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 vete. Noo, no, no, no. Sí, va a la sal. Un desativador está seguro, guarda. Has ido de dragón. La Frost, como no. Joder conmigo, tío. Abajo de dragón la Frost. Ese tío tiene 4 personas Para matar a un pavo Reforzando la brecha esa Pues uno en la brecha Pulse mirando Donde estáis por aquí por pin 5 Vale, pin 5, el pulse y el otro en En chimenea La brecha y chimenea, la chimenea viene para acá para dobles Cuatro Está por ahí por pin 5 y el otro ¿Veis la meca? Al fondo y otro pega a la brecha Aquí pegado, el... Se abre Vale, se ha vuelto a encerrar, se abre el otro Se abre el otro ¿Se te pica? Te pican los dos, otro, otro te pica Qué buena tío Ay por dios, como no podéis entre 4 cazar a una Frost Que me mata a mí por la espalda Están de abajo ya Pues mira, te voy a decir por dónde van a venir de momento Bidones Full bidones, de momento todos Hay uno que va para la cafetería ¿Cuándo va a ir a la cafetería? Tiene un escudo Tiene un escudo Vale No ha abierto Spartan El ace muy tocado Arriba Tío Estoy con 3 personas Yo Arriba en top dragon Troche En escaleras apuntando a puerta Dos en top dragon Finca va hacia dinero Kite Están... Van a abrir a tu derecha Activa la runee Kite Activa la runee No, ahora han apagado Activa la runee Kite ¿Dónde está la runee? En la puerta principal No tengo cam Troche No lo han abierto bien Es un aviento raro Necesito ayuda al pulse Troche Necesito ayuda al pulse Atrás Están dobles Sesillas No pasa el monte por el brecho Si me murió 6 No sé por qué Para ahí no puede pasar Tiene que pasar con el escudo Ay Eh Ha pasado Ha pasado Ha pasado Le partió las piernas F4 Si te ves agobiada ¿Eh? There's a guy playing officers I kill us Push, push I don't know what he's hiding I kill us I kill us Monty's in sight Ok, push Muerta Otro, otro, otro Puta madre Vale, ché No, no hay nadie ¿Ha entrado? No, no 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 Coño está bien Si activas el fuego Es faltando 15 segundos Si, si no me mataron antes Hay uno en la puerta Por donde nos mató la As Al Frañe a mí Pin 5 Vaya que va Eh, dale ahora al fuego Si querés Dale ahora al fuego Es el fuego cuando lo quede En 10 segundos, gatita Ha entrado En el trono Inside, inside Resta un 15 segundos Huerta En 10 segundos Desactivador plantado pelos enemigos Destrua o no Deleza hay gente también Estas partidas son un dolor de huevos Cometelos, Fran, si no Te quedas Ya, preocupa Metelo al otro por atrás También Pues pues Ábrete Te lo comes Y luego ya miras al de atrás Pues si te empiezas a A cobardar Te comen ellos Cuando estás en Inferioridad numérica Tienes que jugar agresivos Como siempre Siempre Pero prácticamente siempre Madre mía Adiós